Tú crees o es? Tienes que ayudar, hay que averiguar Un monumento a Colón Sí, a Cristóbal Colón La... Ciudad de Santo Domingo, Cristóbal Colón Ajá Está lindo El Mobus Plaza, subele para arriba Pero subele para arriba? ¿Cómo así? Graba esto, ahí, graba esto Afinando en el Conde A cien, a cien, a cien, sobre todo A cien, a cien, a cien, sobre todo A cien, a cien, sobre todo A cien, a cien, sobre todo Ocas, subele para arriba Quisparis, salen muerta Ese, si se muerta A cien, sobre todo A cien 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 El día de hoy es el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.